Lo que estamos trabajando son células bacterianas con capacidades probióticas, capacidades benéficas para el ser humano, pero no crecidas en un medio que normalmente se utiliza a nivel laboratorio. Tomamos el agua contaminada, ponemos a luz solar durante 6 horas aproximadamente y hemos encontrado una eliminación de hasta el 100% de los patógenos presentes en agua en tiempos de hasta de 1 hora y 20 minutos dependiendo las condiciones climáticas de sol aquí en Medellín. Una pequeña porción de este suero es capaz de contaminar, por decirles un litro puede contaminar un cuarto de un hectáreo. O sea, los efectos adversos que tiene este lactosero son muy marcados en el ambiente. Entonces lo que nosotros hacemos es hacerlas crecer sobre este medio no convencional que es mucho más económico y que aparte afecta al ambiente. La limitante que tiene el método es que el método, como es un método basado en luz, la turbiedad del agua no puede ser muy alta porque va a impedir que los rayos de luz penetren a la botella y la radiación pueda hacer el daño sobre las células que están ahí en suspensión. Entonces siempre se recomienda que la turbiedad del agua no sea muy alta, agua es clara. La yuca de descarte la utilizamos para obtener etanol. Una bacteria me puede ayudar a efectos como obtención de ácidos, ácidos que por ejemplo en el caso del láctico se pueden utilizar desde la industria farmacéutica y lo que tiene de bueno este grupo es que todos son residuos. Tomar botellas tipo PET totalmente transparentes, sin ningún rayón, sin ninguna avería en su composición, le agregamos una infusión de artemisia anua, en la cual tiene el agua que está contaminada con uno de estos microorganismos como son estafilococcus aureus, cletziela. Agregamos esa concentración para alrededor de 1 por 10 a las 6 bacterias por mililitro en botella. Y le agregamos uno de estos microorganismos, salmonella, que es una bacteria patógena, y E. coli por ahora. No solamente a la parte de nivel alimenticio, también puede ser la parte farmacéutica, porque nosotros podemos controlar enfermedades con células probióticas. Por ejemplo, infecciones gastrointestinales, infecciones urinarias. Para hacer seguimiento de la inactivación de las bacterias en el tiempo, tomamos un mililitro de la botella. Y lo sembramos en una cara específica. Y hacemos el sembrado. Falta mucha parte en investigación en dinero para poderse ir potencializando, porque hay mucho, mucho por hacer. O sea, podemos mejorar muchas de las cosas. Los impactos negativos que tienen este tipo de residuos, a nivel ambiente, a nivel hasta visual, porque tener una tonelada, por ejemplo, de residuos de madera no es agradable a la vista, pero entonces todo eso se puede utilizar en otras cosas. Obviamente aquí en Medellín, como hay condiciones de agua potable, EPM entrega el agua en perfecto estado, esto no tiene sentido. Pero hay comunidades alejadas, en otros departamentos, por lo menos en Córdoba, en Chocó, que tienen muy buenas condiciones de sol, y no hay agua potable ni hay agua segura, ¿cierto? Este proyecto se puede llevar a esas comunidades, garantizando que la gente cuando hace el proceso de desinfección con sodis, pueda consumir el agua de buena calidad, no potable, pero por lo menos en agua segura, ¿cierto? La gratificación es utilizar algo que es negativo para el ambiente, utilizarlo para otros cosas de no eficacia.